Vamos a dedicar ese tema, sí señor, que lo vamos a dedicar a todo el barrio, nativitas, a mi compadre, el famoso Nabor y el Pantro, sí señor, hoy Publicidad Espeña, también que ya nos acompaña, vamos a bailar sabroso, una rola aumentada y corregida, ¡cominamos! Vamos a bailar la cumbia Perrona, sí señor, aumentada y corregida, a cinco mil veces, se llama y se titula, hoy con la voz Perrona, todo el barrio, nativitas, el Pantro y el Nabor, a Perrona, Vamos a bailar Venga dice, échale el sabor, ajá, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, todas las hombres 18, toda la perra vida, Super Juancho Ahora vengo a pedirte que te escuches un momento, Super Juancho Solo quiero decirte que mucho lo lamento Ya no se acompaña, hoy el famoso Sony, toda la gente de Gallardo, orgullosamente de Cansa Hidalgo, organizaciones, todos los primos, venimos Mendoza, el famoso Quique, Dende Marti, Bencho, el famoso Skirin, después duende, Las lechas Androide Es mi compadre el mona Y el joven Y el famoso Sony Todo el primo de Mendoza Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Hoy con la voz del diablo Si quieres llorar mi amor Si quieres llorar Hoy con la voz Venga dice No traje una banda Porque no la pude hacer Hoy pero te traje Toda mi banda Para que la des a conocer A perro Todos los horarios 18 El famoso Bicho Amigo mal famoso Puro famoso Hueso Hueso Toda la vida Todos los que faltaron La gente de Tepayor Toda la perravidad Andale Hoy todas las sombras 18 El famoso Yo soy Maleto El monje Toda la perravidad Solo quiero decirte que mucho lo lamento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Que rompe las reglas Que rompe las reglas Todos los caballos locos Loco 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 Amigo mal famoso Ojos Mi compadre Pancho Hueso Calucha Y el famoso chiquito Roddy Toda la banda Lloro Si quieres llorar Lloro Oye Oye Los pecados Hoy publicidades El peña Ya llegó el famoso Quique Primo Mendoza Y esta es la cumbia Hecha en Toluca Échale el sabor Hueva Aje Aje Venga el acordeón Cómo le gusta el acordeón Al ingeniero de luces A qué bonitos láseres son Venga dice Hoy por ser una leyenda Y seguir presente Estaremos Hoy las pasitas Foreo Todos los caballos Hoy día nos acompañan para Mis carralitos Sonideros Todos los arrepentidos Casi guapos Foreo Así Ya presente Toda la banda Mande con la voz del diablo A perro Si quieres llorar Si quieres llorar Chévere 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 Si quieres llorar Oye que la banda fusión Fusión ¿Dónde está el famoso Chucky lindo? Chucky Chucky Lloro Lloro Ándale Sabroso Sabroso Dejadice Buscados perseguidos Olo marihuanos Incendidos Olo chico Y reaccionados Y reaccionados Toda la banda Esa noche X-Men Oteve San Juan de Bayón Todos los niños sin dinero Toda la furia Del palmo El palmo Sin suerte Vicente Guerrero Toda la banda Burra Hoy del famoso Bambi Toda la banda sin señor Si quieres llorar Si quieres llorar Que lloramos pecado Si quieres llorar Llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Que lloramos pecado Ándale como dice Se va Y ese bueno rola ¿Dónde está? Si señor Hoy en esa noche Queremos mandar saludos Para el carnalito sonidero Hasta